A confesión de parte relevo de pruebas. Se intenta hacer creer al Ecuador que el celular de Villavicencio lo tiene y lo tuvo el FBI. La información ha sido extraída según la Fiscalía General del Estado. Pero aquí viene la interrogante. ¿Será que el FBI entregó toda la información? ¿Será que no existió manipulación? Son las preguntas que los ecuatorianos nos vamos a hacer por el resto del tiempo hasta que la verdad aparezca. Pero mucho más espeluznante que lo que usted acaba de escuchar es que la información extraída del celular de Villavicencio fue mandada por correos. Cualquier correo que usted pueda imaginarse por uno de ellos. Y según esta información fue compartida por la Fiscal del caso, la Fiscal Ana Hidalgo. Yo quiero que usted haga una lectura psicológica de la Fiscal y me diga si es que usted cree realmente en las palabras de ella. Escuchemos. Sí, efectivamente dentro de la instrucción fiscal no se recibió el dispositivo del señor Villavicencio. Sin embargo, posterior en el mes de diciembre del 2023, se hizo llegar por parte del FBI a Fiscalía a través de una empresa Curie, un dispositivo que contenía la información del teléfono del señor Villavicencio. Inmediatamente Fiscalía activó el canal para ponerlo bajo cadena de custodia. Se remitió ya al departamento de criminalística en donde reposa dicho dispositivo y se está realizando ya la pericia con respecto a ese dispositivo. Eso dentro de la investigación previa. Y con esto que se sabe, se puede discernir que la manipulación en esta información pudo haberse dado en diferentes lugares, ya que no hay seguridad. ¿Será que al final dirán que es culpa de Correa? En caso de que se dé ese escenario, a mí ya no me sorprendería. A usted tampoco, creo yo. Y a los amigos que tifan siempre por echarle la culpa al mismo de siempre, estoy seguro que hasta se van a mofar. Pero esto se lo pongo para que usted entienda que hay algo muy oscuro detrás de lo que está ocurriendo en el caso Fernando Villavicencio. Cambiando yo un poco de tema, el medio digital La Posta ha sacado nuevas denuncias. Y en esta ocasión, el asambleísta del extinto movimiento Construye, el doctor Camilo Salinas, se supone que tiene una discapacidad del 41%, pero esto se lo olvida cuando juega partidos de fútbol. Anderson Boscán le dio hasta para llevar. Escuchemos. La que alega es una discapacidad de locomoción, dice el certificado. ¿Y esa foto es jugando pelota? Yo no veo 41% allí. Salió una información, ahí está la foto por Construye. Y la información decía, el señor ministro Salinas tiene un carnet de discapacidad del 41%. Y hemos revisado aquella información. Claro, tiene un certificado único de discapacidad. La discapacidad aludida o alegada o adquirida por el señor asambleísta Salinas data del inicio del gobierno de Rafael. Y el señor Salinas asegura tener problemas. Yo dije qué tipo de problemas se le da, pero tú puedes tener un carnet de discapacidad por muchos tipos de discapacidades. Puede ser una discapacidad visual. No. La que alega es una discapacidad de locomoción, dice el certificado. Presenta deficiencias en locomoción, entre paréntesis. Caminar, subir escaleras, correr, usar transporte. De la destreza y de la situación. Depende de ayudas técnicas para continuar viviendo, dice el documento. Es increíble. Además, el diagnóstico es que tiene un problema muy grave en su cadera. Una discapacidad del 41%. Tú ves estas cosas y lo que te pregunta es, ¿y esta foto jugando pelota? ¿Y esa foto jugando pelota? Yo no veo 41% allí. Esto tiene que ver más con la moral que con la legalidad. Pero es un llamado a atención a la Contraloría y a la propia Asamblea Nacional, que tiene procedimientos supuestamente de depuración, en los que evidentemente la ley les importa poco y la ley es una simple referencia. Si usted piensa que solo es esto lo relacionado con el señor Camilo Salinas, pues déjeme decirle que no. Hay algo mucho más grave que eso. Porque el señor tiene empresas con convenios con el MCP. Hasta el 2025, dice Boscán, con documentos que también se pueden corroborar. Según las leyes ecuatorianas, al ser el señor Salinas asambleísta, la ley se lo prohíbe. Y en esta parte también le dieron hasta para llevar. Veamos. El equipo de la posta, y me lo pones en pantalla, encontró un convenio entre el MSP y la compañía del señor asambleísta Camilo Salinas. Los asambleístas no podrán celebrar contratos con entidades del sector público. La pregunta que tengo, doña Mónica, doña Doménica, es ¿por qué hay asambleístas que sí lo tienen? Y quiero que veamos un caso patético, contra el que no tengo nada personal, de hecho me cae bastante bien, el doctor Camilo Salinas, asambleísta de Construye, que nada más asambleísta es presidente del Centro de Especialidades Nefrológicas Babaoyo, Cenesva, Compañía Limitada. ¿A qué viene todo esto? A que hace unos días Salinas salió a decir, yo no soy el representante jurídico. Entonces, el equipo de la posta, específicamente, ha revisado algunos documentos y ha encontrado en la superintendencia de compañías de acceso público. Hay que dar un clic, no hay que pagar, muchachos. Hay que meterse a la super y mirar. Lo siguiente, el certificado de administradores actuales de la compañía Centro de Especialidades Nefrológicas Babaoyo, Cenesva, Compañía Limitada. Salinas Ochoa Camilo Aurelio fue electo presidente antes de ser electo asambleísta. Sí. El 13 de septiembre de 2022, por un periodo de cinco años. La gerencia general está a cargo de su suegra. Es decir, el representante legal no es él, sino su suegra. Es la mamá de su esposa, Carla Alexandra Vélez Gómez. No puede ser tan burga la forma de evadir la ley en el Ecuador. O sea, la empresa no es mía, está mi suegra en la compañía donde yo soy presidente. Lo normal cuando te nombran asambleísta es que antes de acudir en noviembre a tu posesión, tú te deshagas de la compañía porque evidentemente es un contrasentido, salvo que tu compañía se dedicara al sector privado. Y si el señor Salinas tuviera una compañía, el ex-doctor, es normal que tenga una compañía que da servicios médicos, que atendiera el público privado en sí, bueno, no pasa nada. El problema es que el equipo de la posta estuvo mirando y ha encontrado algunos papelitos. Entre esos, un convenio de cooperación interinstitucional entre la Coordinación Zonal 5, Salud del Ministerio de Salud Pública y el Centro de Especialidades Nefrológicas Babaoyo, es decir, Cenesva Compañía Limitada. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? El equipo de la posta, y me lo pones en pantalla, encontró un convenio entre el MSP y la compañía del señor asambleísta Camilo Salinas. En realidad, el convenio, o sea, inició el trámite en junio de 2022, pero se firmó el convenio en septiembre de 2022. Claro, y como podemos ver ahí, esto inició desde el gobierno del encuentro de Guillermo Lazo. Firmado a septiembre de 2022. ¿Qué se va el plazo de esto? Dice, cláusula tercera, objeto del convenio, está vigente hasta septiembre de 2025, este convenio. No es un evidente conflicto de intereses, por lo menos. No es una violación directa al artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sí, es que no hay que ser abogado para entender estas cosas. Hay un detalle aún peor. El doctor Camilo Salinas fue ministro de Salud. Era natural entonces que cuando se hizo asambleísta, ¿a qué comisión iba a pertenecer el ex ministro de Salud? Seguramente no a la de Medio Ambiente, no a la de los trabajadores, no. A la Comisión de Salud. Se hace miembro de la Comisión de Salud. Y ahí es donde yo no entiendo al Ecuador. Tienes a un asambleísta que tiene contratos con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con su empresa privada, que en el ejercicio de sus funciones de fiscalizador, es decir, de asambleísta, llama al ministro de Salud a que rinda explicaciones en la comisión de la que es parte y entre las explicaciones que se le ha solicitado al Ministerio de Salud en esta legislatura es por qué no paga a los proveedores. ¿Te tengo que contar? No, a ti no te lo cuento, lo estás entendiendo así. El que no lo esté entendiendo creo que es el contralor. ¿Dónde está el contralor? Cuando suceden este tipo de aberraciones. No se supone que para eso están las instituciones. Entonces usted tiene que venir al periodismo a revisar lo obvio y lo evidente para que se den cuenta de que tienen un asambleísta de la república con una empresa privada, con contratos con el Ministerio de Salud, que es parte de la comisión de salud, que llama a rendir cuentas al ministro para preguntarle por qué no paga a los proveedores de salud, entre los cuales está su empresa privada. Es impresentable que su excusa sea yo no soy el representante legal. No me jodas, señor asambleísta Salinas, usted es el presidente de la compañía. ¿Qué más quiere ser? No se siente ni un poquito incómodo, no cree que está un poquito mal. El doctor Ricardo Banegas en medio de todo este escándalo, conflicto de intereses, el artículo 232 CRE, inciso segundo dispone, El servidor público se abstendrá de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto. El asambleísta Salinas deberá responder políticamente por sus actos. Artículo 127 CRE, la aposta Ecuador RL es representante legal. Así que este es el escándalo del famoso extinto movimiento construye. ¿Qué opina usted al respecto, ecuatoriano? Hágame saber su opinión. Y de momento esto ha sido todo y nos vemos más tarde. Suscríbase.